Museo Thyssen-Bornemitsa. John Singer Sargent. Retrato de Millicent, duquesa de Sutherland. Hijo de padres norteamericanos expatriados a Europa, Sargent desarrolló casi toda su carrera entre París y Londres, obteniendo una gran fama como retratista de la alta sociedad. A partir de 1876, fecha en que realiza su primer viaje a América, la visita frecuentemente para ejecutar encargos, sobre todo retratos. Sin embargo, nunca se llegó a establecer allí, sino que permaneció siempre ligado a Europa. El retrato que reproducimos, realizado en el momento cumbre de su carrera, es prototípico de su estilo, que le llevó a ser considerado como el mejor retratista del momento. Sus obras, como se aprecia en esta, resuman elegancia y refinamiento. Tuvo una gran habilidad natural para el retrato, cuyo estilo se inspira en la retratística inglesa del siglo XVIII, en pintores como Reynolds y Gainsborough. Uno de los elementos más característicos de este tipo de retratos es su inclusión en un fondo de paisaje. En sus obras, Sargent combina las innovaciones técnicas del momento con un detallismo propio del siglo pasado. El rostro está diseñado definiendo con precisión la fisonomía de la retratada. Sin duda existe una cierta idealización en la elaboración de la figura. Frente al detallismo de la cara, Sargent incorpora una factura muy suelta al resto de la imagen. Desde el vestido de aspecto vaporoso al paisaje abocetado del fondo. Esta combinación debió de ser muy al gusto de las clases altas, que encontraban en estos retratos una acertada combinación de innovación y tradición, sin desfigurar la personalidad del personaje. Lady Millicent está retratada a la edad de 37 años. Hija del conde de Roslyn y esposa del duque de Sutherland, marqués de Stafford, era una de las damas más importantes de la alta sociedad londinense. Sargent supo captar toda la elegancia y el porte propio de su alta cuna, sin tener que recurrir a una ambientación recargada.